De 34 minutos recibimos al licenciado Teodoro Pérez Valenzuela, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, y Macum, para platicarnos todo lo que se llevó a cabo en la fecha de celebración, el 16 de septiembre, donde se hizo la develación de esta estatua para el coronel Esteban Cantú, se hizo la inauguración y el recorrido de una exposición fotográfica, y pues obviamente concluyen con una verbena. Licenciado, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy emotiva esa noche. La verdad es que sí, muchas gracias antes de todo y buenas tardes a quienes nos escuchan. Efectivamente fue una velada muy bonita, con muchos sentimientos ahí que se dieron cita, de gente que conoció al coronel Cantú, de familiares de él, estuvo aquí su nieta Valerie Ann, que ella vive en Estados Unidos, y estuvo presente y estuvo muy emocionada, nos lo dijo al final, de que no esperaba algo de ese tipo. Este, y toda la gente, también todos los mexicalenses que están interesados en la historia de nuestra ciudad, pero que también tienen alguna relación con ese edificio ya centenario, ¿no? Entonces, aparte de la presencia de las autoridades, de nuestro presidente municipal, del representante de gobierno del estado, de la región militar, Esteban Cantú fue militar, fue gobernador del estado, construyó nuestra Casa de la Cultura Mexical y ahora, es decir, todos los que estábamos ahí, todos los presentes tenían algo que ver con este desarrollo de los 100 años del edificio, algunos exalcaldes, en fin, repito, algo muy emotivo, que no solamente fue la develación de la estatua, que ahí está ya para que en adelante todos los grupos, principalmente la Sociedad de Historia y Cultura de Esteban Cantú, que fueron los principales promotores, pues ya tienen ese lugar público, en donde ellos pueden rendir homenaje al coronel, ellos siempre lo hacen, tanto en el aniversario de su natalicio como en su aniversario luctuoso, y por lo general lo hacían en el panteón, entonces yo creo que ahora tienen un lugar más digno, que ellos mismos lo buscaron, en coordinación con las autoridades, para hacer estos eventos de tipo público y que cada vez más los mexicalenses y los bajacalifornianos vayamos teniendo conciencia de lo grande de la imagen del coronel y del trabajo que realizó en favor del desarrollo inicial de nuestra ciudad. Que bueno, fue una noche o un día estresante, pero que al final culminó con el público contento, satisfecho. La verdad es una fiesta realmente, lo que fue la develación, después como ya lo comentaba en una placa conmemorativa que ahí está, para que la vea todo el que visita la Casa de la Cultura por la entrada de Madero, la exposición fotográfica que los invitamos a que vayan a recorrerla, es muy curioso, se tiene desde la primera piedra que se puso en 1915, hasta alguna foto de cuando está el edificio en construcción, el del día de la inauguración, y así en diferentes momentos, grupos de alumnos que estuvieron ahí en diferentes momentos, los diferentes letreros que tuvo la Casa de la Cultura, hay una fotografía donde es la universidad, otra donde es un instituto, la escuela de enfermería, la verdad es que sí, son tesoros que están ahí en el archivo histórico del municipio de Mexicali, y que se fueron localizando y seleccionando para formar parte de esta exposición, una selección también de algunos documentos como nombramientos o publicación de vacantes para ser auxiliares de los maestros, etc., de la entonces escuela, en esa ocasión pudimos conocer un dato que no se conocía, y un día antes apenas estaba sabiendo, la misma maestra Yolanda Sánchez lo dijo, de que ahí hubo un kinder también, de que cuando estaba la normal ahí, pues el kinder era el kinder anexo a la normal, en donde seguramente practicaban las futuras educadoras, y así se van conociendo más detalles, decirles pues que continúa el festejo, todavía no termina el mes de septiembre, y recuerden que todo el mes teníamos programadas actividades, ya las hemos sacado prácticamente todas, excepto que mañana a las 11 de la mañana, los invitamos para que nos acompañen en el estacionamiento de la Casa de la Cultura, donde se va a estar inaugurando el mural conmemorativo, un mural en el que están participando seis artistas de diferentes generaciones, que son muralistas, excepto quizás uno que no es reconocido como muralista, pero sí por su trayectoria, que es el maestro Ramón Carrillo, que desde 1990 es el maestro de pintura y dibujo de la Casa de la Cultura, son 26 años más, son 26 años ya, y la verdad que lo vemos muy entusiasmado, ya hasta ahorita venimos de ahí, estaba dando los últimos toques a lo que es su participación, se dividió el muro en seis partes, y hay un elemento ahí unificador, está el maestro Carlos Coronado, está el joven Rodrigo Villa, Fernando Méndez Corona, Eustolio Honnold, Eustolio Pardo Honnold, que es un muy joven muralista, que fue el joven que ganó el concurso de SOM, que hizo a principios de año, para el mural que está frente al Parque Héroes de Chapultepec, y él está haciendo también una parte del mural, me está faltando, bueno, el maestro Ramón Carrillo, Jesús Corral, o sea, entre los seis artistas, ¿cada quien imprime su sello particular? La pared es muy grande, entonces cada quien decidió manifestar de alguna forma, algún tema relacionado con la historia de Mexicali del edificio, desde sus propias técnicas y sus formas de expresarlo, y alguno de ellos está manejando un elemento ahí unificador de todo eso, ellos mañana podrán explicarnos un poquito con más, mañana es la elaboración, y mañana a las 11 de la mañana están todos invitados, ahí en el estacionamiento de Casa de Cultura, ellos van a poder explicar brevemente ahí, de qué se trata cada una de sus visiones que están ahí juntando, pero es muy importante, es una pared que la verdad estaba en desuso, pero aparte en muy malas condiciones, no de estructura, sino de visualmente, entonces lo primero que hicimos fue rescatar esa pared, y qué mejor que en una ocasión como esta, pues tener ahí la manifestación de seis artistas muy importantes de Mexicali, que lo están dejando para que todos los mexicalenses, que lo hemos visto en los últimos días, lo pasan por ahí, llaman, preguntan, oye, ¿quién está? ¿y cuándo lo van a abrir? y no, pues está abierto, ni siquiera, ha sido muy, ha sido muy enriquecedor, que vemos jóvenes ahí que están estudiando pintura, u otras cosas, arquitectura, etcétera, que van y se pasan ahí los minutos, las horas, viendo cómo se trabaja, de diferentes maneras, porque cada quien tiene su forma de trabajar, para realizar una obra de esa dimensión principalmente, y otros que ya saben quién está ahí, que saben que está coronado, que saben que está el maestro Carrillo, y que simplemente también quieren ver a sus maestros trabajando, en un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuánto fue el tiempo que se hizo la preparación y el trabajo ya para concluir? Empezamos con todo desde el principio del mes, aunque ya sabíamos que se estaba planteando la posibilidad de realizar un mural, realmente han hecho un trabajo de manera muy rápida, incluso la misma lluvia, pues nos pudo echar por la borda la fecha de inauguración, que siempre ha sido este viernes, y sin embargo, La asustamos a la lluvia, incluso el día que llovió, a las horas de que dejó llover, ya estaban ahí preparando, para que no se fuera a lastimar lo que ya habían hecho, y para seguirle, y ellos están, los pueden ver muy temprano en la mañana, ahorita todavía hay algunos por allá, pero en la tarde, a partir de 6, 7 de la tarde que baja el sol, ahí les tenemos unas lámparas. Todavía estaban haciendo unos trabajos, como se veían algunos carros, algo así, así es, de un lado de una pared que también estaba en muy malas condiciones, que es la de atrás de los escritorios, y de las tortas que están ahí, pues ahí no quisieron dejarlos sin hacer nada, ahí quizá nos hizo un trabajo tan a fondo, pero está integrado también con algunas imágenes, que tienen que ver con el lenguaje de la frontera, entonces, yo creo que es algo que ha llamado mucho la atención, perdón, ha llamado mucho la atención de la gente, y esperamos la verdad tenerlos ahí, y si no pueden ir mañana, pues que puedan ir cualquier día a disfrutar en su totalidad, y de manera detenida, de lo que es ese mural tan bonito, también en la noche tenemos una participación, la que comentamos de la Asociación China de Mexicali, con un concierto de música tradicional, con instrumentos tradicionales, como es el arpa china, y el violín chino, van a tener una participación vocal también, ahí mismo en el Teatro de la Casa de Cultura, con la misión gratuita, a las 8 de la noche, mañana viernes. Entonces, es algo muy bonito, que desde hace tiempo, la Asociación China nos había dicho, que ellos querían participar en esa celebración, y por supuesto, que no podíamos decirles que no, porque aparte, es un espectáculo, que no se da muy seguido, por estos lugares, y por supuesto, que reconociendo y respetando, el papel tan importante, que ha jugado esa comunidad, en el desarrollo histórico, de Mexicali, porque también muchos integrantes de la comunidad china, estuvieron en la escuela, y mañana hay evento, y el próximo jueves, cierran prácticamente, del programa original que habíamos planteado, el próximo jueves 29, está el inicio, perdón, es el jueves bohemio, que es también con un grupo, que dirige el doctor Rufino de la Cruz, que los jueves están realizando ahí, actividad musical, en el teatro, de la Casa de la Cultura, ellos nos pidieron también, incluirlos, en el programa, de los festejos, eso pues con mucho gusto, también lo hicimos, toda aquella persona, que quiso participar, creo, estuvo participando de alguna manera, incluso los mismos maestros, de Casa de la Cultura, en literatura, el maestro de Ivela, promovió una presentación, una colección literaria, que lo hicimos este martes, el maestro Saúl de Ballet, que originalmente, en serio, no estaba considerado, para participar, por lo que se buscaba, por ejemplo, para la verbena, y sin embargo, él dijo, ¿saben qué? Yo tengo una coreografía, que es así asado, con danza de principios del siglo, y dijimos, ah, bienvenido maestro, no sabíamos de eso, pero qué bueno que lo tiene, incluso nos apoyó también ayer, y así, conforme se han ido acercando, y en su momento, lo hicieron con oportunidad, fueron teniendo la oportunidad, y eso nos ayudó mucho, a nosotros también, a definir un programa, porque de repente, salen muchas ideas, pero no se puede hacer todo, por unas cuantas personas, quienes llegan y participan, esos nos enriquecen mucho, y creo que le han dado, la verdad, que mucho brillo, a estos festejos. Licenciado, por ejemplo, estoy viendo, y ya compartí algunas imágenes, del festejo mismo, del 16, y veíamos, por ejemplo, que estaba la nieta, del coronel Esteban Cantú, ¿cómo fue ese sentir, ese, pues obviamente, me imagino, que la piel chinita, los sentimientos, a flor de piel, comentaba inclusive, de un chavo, y ahora un señor, pues mayor, que tuvo oportunidad, de trabajar, muy joven, con el coronel Esteban Cantú, y el compartir anécdotas, el compartir ciertos datos, a lo mejor, que mucha gente no conocía, eso también removió, los sentimientos. Por supuesto, fue parte muy importante, de todos esos sentimientos, que se vivieron esa tarde, fue precisamente, por la presencia, de Valerian Cantú, ella es nieta, del coronel, ella no conocía, la estatua, tenía conocimiento, que se iba a revelar, tenía conocimiento, pero no la conocía, no se imaginaba, ella pensó, que era un busto, de hecho, entonces, dice, vi la figura, pero saben qué, esos ojos, son los de mi abuelo, ella no lo conoció, como militar, ella obviamente, lo conoció, en los últimos 10, 12 años de vida, del coronel Cantú, entonces, pero esos eran sus ojos, dice, es una estatua, con mucho detalle, ¿cómo decidieron, esa imagen? fue una propuesta, de la sociedad de historia, y cultura, Esteban Cantú, ellos, desde hace tiempo, traían este proyecto, vieron, una gran cantidad, de fotografías, creo que desde el principio, decidieron, que tenía que ser, con su traje militar, porque así es como gobernó, en su tiempo, este, y tuvieron acceso, a mucho, a mucho material fotográfico, entonces, ella, pues lo conoció de civil, no lo conoció de militar, pero sin embargo, dice, al final, agradeció muchísimo, a todos los involucrados, no se lo esperaba, que fuera así la estatua, se le hizo muy grande, también, este, y venían, no nada más, ella, venían otros familiares, otra familia de ella, norteamericanos, que, que estaban maravillados, no solamente con la estatua, sino con el edificio, de la casa de la cultura, con todo lo que ahí vieron, este, y prometieron, que van a regresar, muy pronto, no, y por el otro lado, está el señor Conrado Acevedo, que es el cronista, de playas de Rosarito, que fue invitado especial, por la especial relación, que tuvo él, en los últimos años, del coronel Cantú, cuando fue senador, de la república, él cuenta, que tenía él, aproximadamente 20 años, era estudiante, en la ciudad de México, y pues, el coronel lo invitó, a trabajar, a trabajar con él, y dice, pues, que él, hasta ahora, en la edad que tiene, él siempre, ha estado agradecido, y no encuentra, dice, en donde yo puedo, este, siempre, estaré en deuda con él, estaré agradeciéndole siempre, y se le nota, cuando lo dice, que en realidad, este, siente como una deuda, no sé de qué tipo, pero, pero, pero muy emotivo, en decir, el lado humano, del coronel Cantú, un gobernante, que, que lo que él nos comentaba, es que nunca, nunca sacó un provecho, de su puesto, y que, hasta el fin de sus días, lo vivió de manera humilde, eso fue lo que, como debe ser, así es, es lo que él comentó, y la verdad, creo que, había mucha gente ahí, que quizás en su momento, también conoció, al coronel Cantú, pero, creo que él fue la persona, que mejor pudo referirse, a ese lado humano, y por haber trabajado con él, ya fuera de lo que fue la milicia, o fuera de lo que fue el gobierno, digamos. Licenciado, nada más para, para confirmar, mañana, ahí mismo, en el estacionamiento, en este espacio, donde está el mural, a las 11 de la mañana, se vayará a cabo la inauguración, así es, ahí tendremos a los artistas, para quien quiera ir, hacerles preguntas, acerca de, cómo es que concibieron, cada una de sus ideas, porque si son ideas, y técnicas, y formas de ver, este, una celebración diferentes, será una ceremonia, muy breve, en la que, pues, ellos hablarán del mural, hay algún mensaje, de agradecimiento, también por nuestra parte, ¿el estacionamiento, va a estar cerrado, o se va a permitir, acceso? vamos a, vamos a cerrarlo, si vamos a cerrarlo, quizá nada más, por un ladito de la entrada, pero vamos a tener apoyo afuera, para que todos los estacionamientos, verdes que hay afuera, puedan tener acceso, para, para llegar, ok, este, es a las 11 de la mañana, los invitamos a que lleguen, un poquito temprano, para que no tengan ese problema, pero si va a haber, espacio donde estacionarse, sin ningún problema. Perfecto, pues, siguen los festejos, siguen las actividades, y Macum no para, la celebración de estos 100 años, siguen fiestas del sol, a las 10, ya estuvimos ayer, en un recorrido por ahí, encabezado por el presidente municipal, con todos los que vamos a estar involucrados, hay un gran avance, yo creo que, de los, tres años que me ha tocado, con este el tercero, ahora es cuando, con mayor anticipación, ya se tienen todas las instalaciones listas, sin problemas, la cuestión eléctrica, la cuestión hidráulica, la cuestión de los puestos, ahorita nada más, están esperando que lleguen, quienes están rentando, para que empiecen ya, a montar, y que estén listos, para este viernes, perfecto, pues aquí está la información, aprovechen, lo invitamos, a que continúen, empapándose de la historia, de nuestra ciudad, y este es, uno de los casos, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, vamos a continuar, con más, y, y, Gracias.